muy buenas qué tal estáis bienvenidos a esta sección tan querida por vosotros y también por mí que es la sección donde analizo vuestras obras y la verdad es que estoy como cada semana absolutamente sorprendido y alucinado de la vamos de la calidad y de la cantidad de obras que estáis pintando inocente de mí inocente de mí yo dije bueno el vídeo pasado era el primero que hacía de la temporada como había muchos cuadros atrasados a lo largo del verano pues pensé bueno los de la semana pasada eran muy buenos pero porque ha habido un mes entero para pintar esta semana que es que han pasado nada si seis días no ha llegado a siete pues yo pensé bueno habrá muchos menos cuadros pues no serán tan buenos porque ha habido menos tiempo error 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 mío error mío absolutamente qué pasada qué pasada yo no sé de dónde sacáis el tiempo para hacer estas increíbles obras de arte he tenido que dejar en el tintero un montón de piezas muy buenas que no han cabido en la sección porque es que ya va a ser largo el vídeo ya sabéis que yo intento hacerlos siempre me digo todos los días jaime hoy vas a hacer un vídeo de 15 minutos y acaba siendo 40 así que como me conozco como me conozco he limitado los cuadros que voy a analizar hoy que voy a compartir con vosotros a 17 que no está mal y además ha sido una semana muy 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 intensa muy interesante porque en uno de los cuadros que voy a hablar luego se generó un discurso muy interesante en el grupo de facebook porque este canal de youtube tiene un grupo de facebook donde hay más de 500 personas ya metidas y de vez en cuando se generan pues no ser discusiones se generan no sé diálogos muy interesante sobre arte y en un cuadro muy concreto que lo explicaré después se generó pues una discusión muy interesante sobre el arte leonardo da vinci en la refracción del cristal es algo muy 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 interesante que pudo leer muy poquita gente porque eran comentarios dentro de una publicación que si no entrabas no lo veías y creo que es un tema lo suficientemente interesante e importante como para poder hablarlo aquí públicamente delante de todo el mundo pero eso lo voy a hacer cuando lleguemos al cuadro en cuestión y también ha sido una semana muy intensa y muy bonita para mí porque una persona subió un vídeo en bueno presentándose en el grupo de facebook y compartiendo su primera obra y diciendo que este canal había cambiado mucho su vida y que me agradecía muchísimo todo lo que estaba haciendo de manera desinteresada por por la comunidad y me gustó muchísimo ese comentario fue muy bonito muy tierno pero es que después muchas personas empezaron a escribir debajo que pues eso que les había gustado también mucho este canal que les había cambiado un poco la vida todo esto que estamos haciendo aquí de pintura digital que se estaba generando una comunidad pues muy bonita muy una comunidad muy participativa muy colaborativa donde se respeta a todo el mundo y eso es precisamente lo que yo quería conseguir yo quería lograr tener una comunidad no de seguidores no una comunidad de compañeros de compañeros de pintores digitales donde podamos dialogar donde podamos discutir a ver entre comillas discutir vale o sea pero donde podamos yo que sé compartir diferentes puntos de vista donde podamos es subir nuestras obras sin miedo a que nos las machaquen o nos las critiquen sino que haya realmente críticas constructivas críticas que ayudan a mejorar y eso me gusta muchísimo vale cuando alguien sube una obra al grupo de facebook y dice oye sube mi primera obra me gustaría que me dijera es cómo mejorarla por favor tal la gente es súper respetuosa siempre dice oye me gusta muchísimo como has hecho esto 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 porque no pruebas a hacer esto otro y hay veces que haces los cambios y decís ostras pues tenéis toda la razón queda muchísimo mejor gracias igual hay alguien que está pintando algo que tú estás pintando en ese momento y las dudas son comunes y lo que se le contesta a la otra persona te ayuda a ti no sé en definitiva se está generando con una comunidad muy no sé muy 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 interesante muy activa y muy participativa en la que yo me considero un compañero más y para mí es un honor y un privilegio poder participar en esta comunidad así que bueno no me enrollo más que vienen vienen cuadros cargados como siempre la calidad y el nivel son indiscutibles así que si os parece bien nos vamos al ipad y empezamos a analizar las increíbles maravillosas y majestuosas obras que habéis creado esta semana vamos allá bueno ya estamos en el ipad y estos son las obras seleccionadas de esta semana y si os parece bien vamos a empezar y vamos a disfrutar de esta increíble cantidad de maravillosas obras vamos a empezar esta de aquí es la primera como siempre empiezo poniendo los cuadros las obras que estáis haciendo con los tutoriales vale y luego ya haremos las obras más 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 vuestras y más personales y este está recién 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 salido del horno está recién hecho de hechos del directo de ayer que no han pasado ni 12 horas o 13 o 14 horas han pasado muy poquitas horas y esta persona ya lo ha terminado y le ha quedado espectacular mi más sincera enhorabuena te pongo el primero para que veas lo rápido que ha sido que estoy absolutamente alucinado de que te haya dado tiempo a terminarlo espero espero que esto sirva para que os animéis a pintar esta obra y a subir cosas y modificaciones al grupo de facebook porque creo que puede dar mucho juego mi más sincera enhorabuena muy buen trabajo esta obra de aquí empezamos ya con los chocolates me encanta me encanta es que me comería un trozo de chocolate cada vez que la veo me dan unas ganas increíbles de comer chocolate y eso es que está muy bien hecha y de verdad es una 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 pasada o sea ese caramelo yo creo que está pintado mejor que el mío esa luz o sea esa sensación de que es un caramelo transparente y que hay una luz por detrás que lo ilumina y esos brillos esos reflejos es que son una pasada ni más sincera enhorabuena un trabajo espectacular vamos a pasar al siguiente aquí tenemos otro otro caramelo en esta ocasión lo he puesto porque lo ha modificado un poquito y me encanta que me modifique los los tutoriales y le ha puesto la marca de milka y la verdad es que queda muy bien es mucho más difícil hacer esta marca esta marca de milka que el 8 que había hecho yo porque si era un 8 no era un chocolate sonriente sino que era una pastilla de chocolate con un 8 de bueno ya sabéis por nuestro canal por un 8 que estaba partido por la mitad y todo escogido y has hecho el milka así partido y la verdad es que también es absolutamente delicioso muy 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 buen trabajo antes de seguir he de decir que había más trozos de chocolate muy bien pintados pero eran de personas que ya les estoy destacando otra obra en esta selección y no quería que aparecieran dos veces y tal más que nada porque no quiero que ganen que ganen importancia vale yo no quiero dar aquí a la gente que destaquen más que yo vale ya suficiente hago con mostrar esto no lo voy a poner dos veces ojo ojo y bueno y todos los que estéis aquí baneados directamente pero bueno vamos a seguir vamos a seguir así de buen de buen rollo y felicidad vale bueno este cuadro de aquí es una maravilla es es que los tonos están tan bien escogidos ese amarillo de la solapa de la de la camisa podrías haber puesto un amarillo intenso un amarillo fuerte no 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 es un amarillo como muy pastel es como muy cálido muy agradable a mí este cuadro me transmite me transmite paz no sé es como como una luz y una tranquilidad muy especial esa camisa esa camisa que has pintado que parece un poco como traslúcida o sea se nota perfectamente que la luz viene de un lateral se mete por la pie por el pecho que tienes abierto se mete la luz atraviesa la parte interior de la camisa sale por fuera está muy bien pintado y es que además has utilizado unas pinceladas unas pinceladas muy bien escogidas yo siempre os digo que cuando tenéis que pintar retrato lo importante es la mirada los ojos tú cuando estás mirando una persona te fijas en los ojos no sabes lo que tiene por aquí pero los ojos es muy importante y esta persona este suscriptor ha sido muy hábil muy hábil muy inteligente si os dais cuenta las pinceladas que ha puesto en la zona de los ojos son pinceladas muy pequeñas muy medidas con mucho detalle y cuanto más te alejas del punto de los ojos más grandes la pincelada vale como más rápida fijaros por ejemplo en el brazo que son pinceladas muy grandes de hecho hay alguna pincelada en el brazo que prácticamente es como todo el ojo y lo ha dado en una sola pincelada pero queda muy bien queda extremadamente bien y mi más sincera enhorabuena de este trabajo sabes es es espectacular me gusta muchísimo y que sepas que sepas que para mí para mí este canal también ha supuesto subir un peldaño más en mi vida así que mi más sincera enhorabuena y gracias por las cosas tan bonitas que pusiste en el grupo de facebook bueno este de aquí es es que sabía es que para que para que nos vamos a engañar para que que os voy a contar y os voy a contar a ver es su estilo vale este suscriptor tiene un estilo muy 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 peculiar y muy bueno que me gusta muchísimo y sus cuadros sus obras siempre son como hay que mirarlas así con cara como d pero espera a ver aquí pues está dos señores creo que son señores los dos no lo sé dos señores y uno está sujetando un gallo y el gallo está comiendo esferas negras puede ser lo que sea olivas pueden ser aceitundas vale está comiendo unas esferas negras el gallo está como picoteando y de pues que qué historia tan curiosa no que estará pasando aquí que estará pasando aquí ya pero es que después hay un señor no el señor que tiene el gato este justo este señor de aquí está como agachado no sé si se está bajando los pantalones o abriéndose bueno que no lo sé no lo sé está ahí el señor va y el otro el señor del gallo tiene es que estos tenéis que fijar por eso tenéis que fijar tienen el suelo otro otro plato con unas casicas más más gordas más grandes y además tiene la mano así como como para insertar algo no y hay canicas por el suelo o sea como que ha fallado muchas veces como que la cosa no acaba no acaba de entrar bien y dice y es como vaya o sea tu primero es este cuadro lo miras así de de golpe y dices o qué colores que guau qué chulo qué guay que hoy voy a dar bien de piedras como o sea se te pone ya la cara está d pero espera 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 momentos que está pasando aquí que está pasando por los comentarios no lo pongas en los comentarios da igual da igual ahora es una de tus obras y me encanta porque es que mezclas unos colores súper intensos con unos mensajes un tanto no sé si oscuro no sé es como como hay que es una mezcla es una mezcla es un contraste tan bueno que me encantan todas tus obras así que sigue tú sigue así sigue así y sigue dejándonos a todos con cara de pero esa es la cara buena vale así que mi más sincera enhorabuena bueno este cuadro de aquí es increíble la cantidad de detalles que tiene 140 horas dijo esta persona que lo había que lo puso en el grupo de facebook que le había costado 140 horas y me lo creo me lo creo perfectísimamente además pone el proceso de cómo lo ha pintado en vídeo en el grupo por si alguien tiene dudas de que de que es una foto o un cuadro y la verdad es que el trabajo es excepcional o sea hay muchísimo muchísimo trabajo muchísima dedicación muchísima profesión y me gusta muchísimo el estilo de esta persona al final me gusta porque cada uno tiene su propio estilo y yo ya veo cuadros de esta persona y dio vale este suyo es de javier este es de ariel este es de álex este es o sea yo ya voy viendo y voy diciendo vale ya os tengo más o menos os tengo calados dimitri también dimitri verdad que sí lo tengo aquí nunca sale en el vídeo pero lo tengo justo 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 aquí si hago así mira espera espera pero estoy estoy tocando le estoy rascándole la tripa a dimitri ahora mismo no 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 tranquilo también o sea lo tengo justo aquí así que mucho cuidado vale mucho cuidado es que si sigues pintando así le digo no dimitri para 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 no para no dimitri no 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 vayas de mí no vayas aún espérate no vayas espérate un momento vamos a darle una oportunidad al siguiente cuadro si el siguiente cuadro lo pintas y vas pero espérate un poco bueno pues eso vale ten cuidado porque cada vez me cuesta más contener a dimitri para que vaya a tu casa nada a darte un regalo un abrazo dos besos y partirte las manos lo normal lo normal para dimitri bueno vamos a pasar al siguiente que se me está yendo la pinza este cuadro de aquí es una maravilla es una delicia ese color azul o sea es como esa luz de esa esa flor de luz y está mirándola como 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 embelesada y fascinada de la propia luz que sale de su mano es que este cuadro es muy poético o sea su mano está creando vida está creando algo nuevo y ella misma está maravillada de lo que está creando yo creo que es un poquito un reflejo de todo lo que estamos haciendo aquí y no sé yo muchas veces me siento así que pinto algo y digo guau para que chulo ni sabía yo que podía hacer algo así que que chulo como me gusta me gusta me gusta cada vez que me oís en los directos o los vídeos que digo me gusta me gusta me gusta es porque ni yo mismo me lo creo yo mismo digo vaya pues parece que esto va que todo va muy bien y este cuadro es es ternura es dulzura es luz y es color ni más sincera enhorabuena bueno este cuadro de aquí es que también esta persona tiene un estilo súper característico y me encanta lo que has hecho aquí me encanta o sea ese fondo blanco puro papel con ese color o sea con esas líneas que has hecho como un enrejado vale como si fuera una valla un balcón lo que sea ese enrejado que has hecho de forja de metal pero solo dibujado a línea y además dibujado a línea magistralmente es una delicia o sea la combinación de color dibujo son como una mezcla de dibujo pintura es tan plástico es me encanta muy 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 buen trabajo haz más cosas de estas combinando dibujo fondos planos o fondo blanco puro porque te quedan te quedan muy bien muy buen trabajo bueno llegamos a este cuadro de aquí este cuadro voy a estar un ratito lo siento lo siento pero esta persona pintó este cuadro con esta esfera de cristal y lo subió al grupo de facebook y está pintada magistralmente es una maravilla y yo lo vi yo lo vi y lo primero que pensé fue no hay reflejo especular vale que es como la bueno es la la reflexión la refracción la reflexión bueno son cosas de cristal vale normalmente cuando tú pintas una esfera de cristal el fondo se suele ver al revés de hecho si paras este vídeo ahora mismo y buscas en google esfera de cristal todas las imágenes pero todas el cien por cien de las imágenes que vas a encontrar te vas a encontrar un paisaje normalmente desenfocado y con el fondo al revés pero esta persona no vale este suscriptor lo pintó lo pintó normal lo pintó bien y lo primero dije pues igual igual se ha confundido y no ha hecho el índice de refracción pero luego vi la cruz la cruz que es una cruz católica y de fondo y pensé vaya se me acaba de suscribir una persona muchísimas gracias me he visado a hassan muchísimas gracias vas a quedar aquí grabado ya para siempre muchas gracias bueno sigo y vista con católica y dije o esta persona se ha confundido o es un maldito genio de la pintura contemporánea que además sabe muchísimo de historia del arte porque digo esto luego esta persona hizo esto de aquí me dijo bueno si es que yo lo vi al revés tal aquí tenéis una esfera ahora no digo es otro tipo de esfera pero aquí lo tenéis con el reflejo especular bien hecho atatatata cual os gusta más a ver a mí me gusta más está como imagen suelta vale porque lo preguntas en el grupo te lo respondo aquí me gusta más está como una imagen suelta pero con la historia que hay detrás casi me gusta más esta otra pero que ahora la gente tiene que conocer la historia y para poder conocer la historia que hay detrás de esta obra que no sé si lo hiciste sea propósito o no si lo hiciste sabes mucho de historia del arte os lo voy a contar de acuerdo hay un cuadro muy 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 famoso de nada más y nada menos que leonardo da vinci que se llama salvator mundi el salvador del mundo donde sale cristo bueno lo voy a poner para que lo veáis vale este cuadro de aquí es archi conocido de leonardo da vinci bueno pues durante muchísimo tiempo no se le consideraba hasta de este cuadro una obra de leonardo da vinci porque por esto de aquí vale porque esa esfera esa esfera de cristal no estaba haciendo bien el reflejo y se llegó a pensar que no podía ser una obra de leonardo da vinci por ese fallo conceptual leonardo da vinci era un genio era un maestro y no cometería este error entre comillas así que durante mucho tiempo durante muchísimo tiempo se pensó que este cuadro no era suyo que sería de algún aprendiz o que igual leonardo da vinci pintó la cara y la mano y luego alguien pintó esa esfera de cristal como que no era del todo suya la obra hasta hace muy poquito hace un año es muy poquito hace un año unos informáticos decidieron revelar desvelar el misterio de esta esfera de cristal que sujeta a cristo en este cuadro tan famoso y llegaron a la conclusión recrearon en tres dimensiones esta esfera y le pusieron diferentes materiales porque la tecnología actual ya permite en modificar los materiales cristalinos bueno no se ha hecho 3d y 8 3d y le específico como agua como alcohol como cristal cristal de roca bueno le puedes poner un montón de variables que te simulan a la perfección los diferentes materiales bueno pues hicieron una esfera una esfera de cristal y bueno una esfera transparente y empezaron a simular con diferentes materiales y todos 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 daban ese juego donde invertía el fondo pero pero hay una una peculiaridad joven lo estoy dando todo aquí hoy aquí en suscriptores hay una peculiaridad y es que si la esfera en vez de ser maciza en vez de ser de un cristal totalmente llena vale si simplemente una esfera donde hay una película de cristal o sea que la esfera está hueca hacia esta refracción vale entonces si la esfera voy a volver aquí al cuadro vale si la esfera de cristal es hueca está está hay aire por dentro si es una esfera de cristal hueca te hace este reflejo y si la esfera de cristal es una esfera de cristal completa compacta vale que no tiene aire es una esfera entera de cristal te hace este otro índice de refracción y esto generó una discusión muy interesante en el grupo donde yo expliqué todo esto había gente que lo sabía gente que no lo sabía me encantaría que pusieras en la sección de comentarios vamos a poner aquí con el cuadro de leonardo da vinci me encantaría que pusieras en la sección de comentarios si sabías la peculiaridad del misterio de la esfera de cristal de leonardo da vinci otra cosa es lo que quiso decir leonardo da vinci con este cuadro leonardo da vinci es muy conocido por ser un poco troll vale era un poco troll valencia troleaba troleaba a la gente de la época escondía cosas vale y claro en este cuadro esa esfera de cristal representa el reino de los cielos y está vacía está hueca entonces no se sabe muy bien lo que quiso decir si es que es imposible representar la imagen de dios y por eso la hizo como algo hueco algo vacío algo que no está o que no había nada en los cielos no se sabe o sea están como esas dos como esas dos vertientes ahí lo dejó yo digo que era muy troll muy troll leonardo da vinci y ahí dejó la cosa así que que sepáis que esta esfera de cristal no está mal pintada está pintada así a propósito bueno después de todo el rollo que se metido con historia del arte creo que era interesante no lo sé igual os habéis ido hola bueno no se salen siguiendo este vídeo si no te has ido vamos a seguir con este analizando vuestras increíbles obras y llegamos a estar aquí que es color color y luz y me encanta me encanta el tratamiento que le has dado parece óleo es como muy pictórico son unos colores súper intensos súper fuertes y me gusta muchísimo sigue sigue por aquí porque es una auténtica maravilla pasamos al siguiente cuadro este de aquí a mí pintar tazas de café es de reconoceros que me encanta de vez en cuando pinto algunas tengo unos cuantos cuadros de tazas de café y me encantan todos los pequeños detalles que le has puesto ese café ese café en la cuchara que no has chupado la cuchara cuando la dejas es están tan cuenta tantas cosas me gusta tanto estas cosas porque en realidad lo que hace es aportar vida a los cuadros y una vez pinte una taza de café como me yo me tomo el café que yo siempre chupo la cuchara de café antes de ponerla en el plato pues las mías están cuando pinto tazas mis tazas están siempre casi limpias y suelo poner azúcar en el fondo porque me pongo mucha azúcar y no siempre se disuelve y estas cositas porque si tuvieras pintado la cuchara perfecta la taza limpia todo perfecto pues bueno si es una taza y ya está pero esto no esto es tu taza de café de ese momento en concreto y es una auténtica maravilla y qué decir tiene ese fondo con esas sillas desenfocadas o sea es es una auténtica maravilla muy 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 buen trabajo bueno llegamos a este cuadro de aquí que también me encanta es muy pictórico es muy potente ese cielo yo no sé cómo lo has conseguido pero parece como acuarela o sea me encantaría que por el grupo de facebook o donde quieras pusieras que pinceles has utilizado para pintar ese cielo porque es muy difícil conseguir esa textura como de acuarela como de agua que se va como corriendo es muy difícil de conseguir la pintura digital y es una auténtica maravilla no es la primera vez que pintas está está cala en concreto me gustaría también saber si si partes de foto o sea si has estado allí físicamente o no porque si esto lo estás pintando en vivo desde allí mando a dimitri ya ahora mismo vale pero por envidia solo por envidia si no pues bueno que no pasa nada pero me gustaría saberlo vale a ver si vives en un paraíso o no ojo también a todos los que viven en canarias que dimitri le apetece pasar unos días por ahí bueno vamos a seguir con este cuadro de aquí este es una delicia está lleno de pequeños detalles esos pelitos que le has puesto en el tallo son una maravilla es una flor que se está convirtiendo como un líquido como que se licúa y sube hacia arriba y flota porque se ha ido la gravedad no lo sé es una maravilla el volumen de cada uno de los pétalos las nervaduras es una delicia y por eso está aquí mi más sincera enhorabuena este cuadro de aquí me encanta es que es una es un trazo tan tan suelto tan rápido tan vivo he de confesaros que esta persona tenía tenía seleccionados 2333 cuadros para sacarlos aquí pero me parecía demasiado vale destacar 33 cuadros de una misma persona por agravio comparativo a los demás así que pongo de momento este pero si os metéis en el grupo de facebook seguirle de cerca porque es una persona muy interesante que hace cosas que hace cosas muy interesantes como esta de aquí una auténtica maravilla como con una pincelada tan rápida tan suelta puedes transmitir tanta fuerza mi más sincera enhorabuena bueno este de aquí es otra es otra maravilla además está mirando justo 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 ahora está mirando a dimitri sí sí que lo tengo lo tengo justo aquí vale está pero aquí está mirando dimitri y como diciendo me va a banear jaime me va a banear buena pregunta buena pregunta no lo sé ya veremos si te baneo del grupo de facebook por pintar mejor que yo ya lo veremos ya sabéis que no podéis pintar mejor que yo en el grupo de facebook pero bueno qué delicia me encanta qué pasada una de las cosas que más me gustan de este cuadro ya sé que me encanta yo os lo dije algo hace algún tiempo que me encantaban las orejas translúcidas de los gatos cuando les da la luz por detrás bueno pues también me gustan las orejas translúcidas del ser humano cuando le da la luz por detrás pero también me gusta muchísimo lo que has hecho en el pelo de aquí en la patilla estos pelitos de aquí que están como se han levantado y entonces la luz viene y golpea vale inciden estos no en la cara en los pelos que están un poquito más salidos y lo mismo que en la parte de aquí de la barba y eso es una maravilla o sea es que podrías no haberlo hecho tú no lo haces y no pasa nada pero lo haces guau y es una auténtica pasada ni más sincera enhorabuena este de aquí es una maravilla o sea se ve un mando se ha cortado hacia la derecha no sé por qué se me ha cortado a la derecha pero bueno a ver si puedo hacer un poco buenos casi casi un poquitín se corta pero bueno lo siento este mando de aquí me gusta muchísimo porque es un poquito lo que os he contado antes del café este mando es atrás pintado un mando pero es pintado un mando que tiene vida vale de hecho si has jugado a la consola este mando se coge así vale con los dedos así y apoyas los los dedos gordos así y la mano suda cuando estás jugando mucho y después de jugar no un día claro pero cuando llevas meses no años jugando con ese mando se empieza a decolorar veis como esta parte de aquí que pone el super nintendo que la o está casi borrada eso se borra por el uso humano y eso es lo que le da todo el realismo y todo lo que me gusta vale a mí me encanta pintar objetos pero objetos que cuenten una historia vale objetos humanizados vale objetos que han sido usados por nosotros y que cuentan nuestra historia y este mando está contando muchas historias ese botón verde que es el que más apretadas que está mucho más desgastado que el resto no sé me gusta muchísimo mi más sincera enhorabuena muy 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 buen trabajo la única pega que sea un mando de super nintendo porque bueno que le vamos a hacer yo cuando era pequeño hace unos años tú o eras de nintendo o eras de sega yo era de sega obviamente no aposté por el caballo ganador no sé qué ha sido de sega ahora mismo me parece que es que vino sony y se la comió directamente años después pero bueno en esa época eras de sega o de nintendo yo era de sega yo era de la master system y tú de la super nintendo qué lástima qué lástima que no tengas tanto criterio como yo y seas de nintendo pero bueno que le vamos a hacer menos eso todo lo demás perfecto bueno y por último de coste de aquí ya al final que siempre dejó para el final cada vez que me pintáis un retrato que están todos por aquí vale bueno aquí están todos por aquí tengo que colgar unos cuantos más que ya ha encargado y además esta persona me lo va a enviar para que lo ponga por aquí lo pondré pues supongo que en ese hueco de aquí detrás o aquí abajo no lo sé lo pondré por aquí me hace muchísima ilusión cuando me pintáis un retrato y siempre 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 lo saco al final para que lo veáis y la verdad es que este cuadro es no sé o sea estoy yo bajando como de una montaña me recuerdo un poquito a moisés que bajo con las tablas pero en vez de con las tablas yo bajo con un ipad con un reloj de arena con el 8 con el 8 aquí colgado del del cuello con el dedo luminoso y es más esta persona dijo que también ha puesto algún tono verde muy sutil en las nubes de fondo por un troleo que os hice cuando llegamos a los 5.000 suscriptores bueno cosas no sé no sé de lo que está hablando esta persona pero a mí me hace mucha ilusión que me pintéis estas cuadros y de verdad os lo agradezco muchísimo porque a ver os tomáis un esfuerzo vale o sea esta persona ha estado horas ha estado trabajando tiempo y para mí es un honor es un honor y por supuestísimo que lo voy a colgar en la pared así que muchísimas gracias por por este por este retrato y ahora vuelvo aquí para que veáis otra vez todo lo que hemos analizado y como veis ha sido una absoluta maravilla en una semana una semana y mientras estoy grabando este vídeo justo antes de hacerlo ya empezado a ver que habéis empezado a subir otra vez obras maravillosas así que es muy probable que la semana que viene sea otra vez algo impresionante bueno me despido ya que llevo ya un buen rato llevamos ya media hora muy bien jaime otra vez lo vuelto a conseguir he pasado a la media hora genial bueno me despido ya muchísimas 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 gracias por formar parte de esta comunidad por participar tanto por hacer estas increíbles obras de arte y de verdad que estoy tremendamente orgulloso de todos y cada uno de vosotros cada vez somos más estamos a punto de cumplir ya vamos a vayamos a llegar a los 8000 suscriptores y estoy absolutamente orgulloso y estoy preparando alguna cosita especial para el directo de la semana que viene que será el directo de los 8000 así que bueno no me enrollo más me despido como siempre pasar una buena semana cuidaros muchos dos días que la cosa parece que va un poquito regular y lo dicho un absoluto placer nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego